Y la marcación maestro, sonando, sonando para Lima Feliz 50 años, Génesis, original En la pista local, José Claudio Jr. y su grupo Génesis Allá, original, cantando al fin, en los 50 años Manito para arriba, eh, eh, manito para arriba, eh, eh Manito para arriba, eh, eh Vamos a recordar esa hermosa canción Feliz 50 años, Génesis Letucita, vanidosa, con su campo No me deja ni dormir Letucita, vanidosa, con su campo No me deja ni dormir Parece que ella sintiera Parece que adivinara Parece que ella supiera En la hora de la verdad Parece que ella sintiera, parece que adivinara Parece que ella supiera, era hora de la verdad ¡Sigas una boya! ¡Génese por siempre! ¡En tu corazón! ¡Y la mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! Aquel día, cuando muera En mi tumba ¡Ey! ¡Y la mano se va a llorar! Aquel día, cuando muera En mi tumba ¡Aquí tú me voy a llevar! ¡Llevaré lo que he tomado! ¡Llevaré lo que he gozado! ¡Llevaré lo que he sufrido! ¡Ese es la pura verdad! ¡Llevaré lo que he tomado! ¡Llevaré lo que he gozado! ¡Llevaré lo que he sufrido! ¡Ese es la otra verdad! ¡El día que yo me voy a llevar! ¡Solo quita los recuerdos que darán! ¡Llevaré lo que he tomado! ¡Lo que he gozado! ¡Ese es la pura verdad! ¡Llevaré lo que he tomado! ¡Ese es la canción que lo cantamos! ¡Llevaré lo que he tomado! ¡Llevaré lo que he gozado! ¡Fuerte! ¡Llevaré lo que he sufrido! ¡Ese es la pura verdad! ¡Llevaré lo que he tomado! ¡Llevaré lo que he gozado! ¡Llevaré lo que he sufrido! ¡Ese es la otra verdad! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cintura! ¡Vueltasera! ¡Bailando! ¡André Vázquez, el Guminati! ¡Cantando para el Grupo Génesis en el 50 aniversario! ¡André Vázquez, el Grupo Génesis en el 50 aniversario! ¡Vamos a Club Junior! ¡Qué bonito! ¡Y todo el mundo! ¡Manito para arriba! ¡Manito para arriba! ¡Manito para arriba! ¡Hazla mano! ¡Hazla mano! ¡Hazla mano! ¡Sólo disfruta! Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues, corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues, corazón? Todo más que te revenío, solo la muerte lo tiente Todo más que te revenío, solo la muerte lo tiente La mano se arriba de aquí en tu pancha La mano se arriba de aquí en tu pancha La mano se arriba de aquí en tu pancha Para mis amigos de Memo Music Goza, 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 goza Una canción que se ve en el corazón del pueblo El público nos canta, el público nos corea Y la gente más agrada Salgando, 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 salgando Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo, vamos a cantarlo Quiero el agüez como me has querido Agüez como me has amado Cuidado, sigo, traicionalo Como a mí me has traicionado Y la gente hermosa en la ciudad de los vientos, cuñona Y en hoy en Catana Y la gente en Puno y en Aves Y la gente en Cusco Andagua y en la Cebancay Y ahora en Puno y en Cusco En el aniversario de José Clau Jr., 50 años ¡Vaya! Presentamos un clásico de clásicos Yo sé que tú recuerdas esta canción El público se la sabe Mis amigos en la carretera central La gente en todo Lima Norte Centro y Sur del Perú ¡Logosa! Cuantas noches lindas Yo pasé contigo Cuantas noches lindas Yo dormí contigo Recuerdo que nunca Los podré olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Recuerdos que nunca Los podré olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Pero fue el destino Que te hizo cambiar Pero fue el destino Que te hizo cambiar Ahora tu orgullo Y ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Ahora tu orgullo Y ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Te cazaste en privado Y ya llevas tu hijo Fruto de otro hombre Que nunca has amado Te cazaste en privado Y ya llevas tu hijo Fruto de otro hombre Que nunca has amado Te cazaste en privado Escondidas ¿Por qué? ¿Por qué vas a tener un hijo? ¿Quieres mucho? No le cañas Vamos, Jesúsito Jurado Junior En los 50 años Cuanta noche lindas Y yo pasé contigo Cuanta noche lindas Y yo dormí contigo Recuerdos que nunca Los podré olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Recuerdos que nunca Los podré olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Pero fue el destino Que te hizo cambiar Pero fue el destino Que te hizo cambiar Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Ahora tu orgullo Ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Te cazaste en privado Y ya llevas un hijo Fruto de otro hombre Que nunca has amado Te cazaste en privado Y ya llevas un hijo Fruto de otro hombre Que nunca has amado Vamos aquí Y la gente hermosa De toda América Un abrazo muy especial A todo el club de fans A toda la gente bonita Que nos apoya Que siempre comparte Nuestras canciones Que se entrega Con todo el cariño Con todo el amor Con todo el aprecio Con toda la calidad musical Gracias y por daño Josué Jurado Josué Jurado Es tu obra Ahora Josué Jurado Júnior Avanzando Avanzando Gracias a Dios Seguimos llegando A todos los pueblos Y hacemos guerra Con los 50 aniversarios Quiqui 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 Quiqui